¿Eres un experto en superbusca de una pala potente y ligera? No busques más allá de la Itiwip Pala Paddle Surf 900 Carbono Ajustable. Ajustable de 170 a 210 cm, lo que te permite encontrar la longitud perfecta para tus necesidades. Y con su construcción de carbono, pesa sólo 540 gramos. Cuenta con un Intra 2 cóncavo para un buen agarre y una superficie de 565 cm2. Además, tiene un raíl de plástico ABS en el borde que lo protege contra impactos. Gracias a su mango ergonómico y estrías de referencia, tendrás tanto comodidad como control. Entonces, ¿por qué esperar? Consigue tu Itiwip Pala Paddle Surf 900 Carbono Ajustable hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!